Bueno, estamos de regreso de nuevo en este podcast TV con su servidor José Moreno, bienvenidas a las personas que se van sumando a esta transmisión, ya sea que usted nos vea a través de nuestra página de Facebook, o que nos vea a través de la televisión. Les comento a las personas que van agregándose a lo que es esta programación que hoy tenemos como invitado a Darío Escobar, como candidato alcalde del municipio de Chiquimulía, en esta oportunidad pues va por una reelección por el partido Vamos, y pues ya estamos en el set anterior conociéndolo como él se introduce en la política hace cuatro años atrás, y también pues cómo es que él llegó a encontrar la municipalidad. También, don Darío, nos gustaría saber cuáles son las áreas en las que usted considera que se podría trabajar, o que usted podría trabajar de ser electo nuevamente este próximo veinticinco de junio, para estos cuatro próximos años seguir trabajando. Pues hay que seguir trabajando siempre porque usted sabe que nosotros entramos a la municipalidad porque queremos ser los primeros en Guatemala en trabajar porque usted sabe que todos los que son, que van por el dinero a la municipalidad, ellos no hacen su trabajo. Yo como alcalde pues quiero decirle que yo me enfocado en muchas cosas. En educación he aportado, tengo más de ciento cincuenta maestros, que le estamos dando a todos los, la escuela, porque sinceramente la educación está muy baja acá en en Chiquimulía, por falta de sinceramente de personal, pues nosotros tenemos más de ciento cincuenta maestros pagados por la municipalidad, y también le hemos dado remosanimiento a más de sesenta escuelas, y este año gestionamos también para darle remosanimiento a veinticinco escuelas, ya estamos trabajando en eso, creo que en el exterior de Chiquimulía, pues creo que ningún alcalde se ha enfocado en la educación, creo que a mí se me gusta la educación porque creo que si son bien educados aquí en Chiquimulía, los jóvenes y los adultos pues van a tener otras mejores para poder vivir mejor, pues porque usted sabe que si ellos no estudian, van al campo a trabajar, y creo que me he enfocado mucho en eso, y también salud, también trabajamos muy bien en salud porque sinceramente pues hay muchas comunidades que hay de nutrición, y hemos aportado con medicina, y a todas las personas que llegan a solicitar, van al centro de salud, le dan una receta, y nosotros damos la medicina, creo que en todo eso estamos muy bien trabajando por toda la gente de Chiquimulía, ya que como les digo, yo vengo a trabajar por las aldeas, por Chiquimulía completo, porque usted sabe que una casa que hay de lejos es de Chiquimulía, entonces hay que apoyar a todas las aldeas, a todas las comunidades, y a todas las personas pues porque están lejanas, nosotros siempre les ayudamos porque sinceramente pues el deber de uno alcalde es trabajar por el pueblo, y creo que para mí pues también en calles pues podemos decir, en cementados hemos hecho muchos cementados en muchos lugares, agua potable también nos hemos enfocado en agua potable porque usted sabe que el agua es primordial porque para la salud de uno pues tiene que tomar agua clorada, bien curada, para que los jóvenes pues no se enfermen, nos hemos enfocado en varios lugares, ustedes pueden preguntar en varias aldeas, tenemos agua potable en la mayoría de comunidades. Es importante poder enlazar el tema de la del agua potable con el tema de la educación porque en ocasiones se da que en las escuelas un día que no hay agua, más que todo en el casco urbano, porque en el casco rural, en las aldeas pues por como que están más acostumbrados, ¿verdad? Pues que tienen agua de un pozo, pero más aquí en el casco urbano, se da que a veces en las escuelas cuando no tienen agua potable, mandan a los niños para su casa temprano, porque resulta de que por cuestión de utilidad de los sanitarios, el lavado de manos, por la higiene más que todo, entonces es importante que también en los distintos sectores pueda haber agua potable, de esta manera también en lo que es el casco urbano, no sé cómo es que se está estructurando la red de distribución de agua potable o que falta todavía por hacer, porque recuerdo de que uno de los dilemas desde hace años ha sido la falta de agua potable en los hogares de las personas, recuerdo y la gente también lo dice de que desde hace algunos años ya en la actual administración pues ya ha habido un mejoramiento, más sin embargo a veces pues no hay, pero quisiéramos de que también comenten cuáles han sido las razones, ¿verdad? Ya sea quizás que se arruina una bomba, que es la que sirve para que funcione bien en la red de distribución de agua potable o quizá ha habido algún otro problema para que las personas también sepan cuál es el trabajo que ustedes han hecho para mejorar este sistema de distribución. Sí, respecto a la agua potable, pues quiero decir que aquí en Chiquimulía, hace 30 años atrás, desde que yo entré, no había agua aquí en todo el casco Chiquimulía, muchos amigos me contaban que para poder tener agua se levantaban a la una de la mañana, dos de la mañana a recibir un tonel para lavar o para lavar sus trastes en la mañana, pues porque lastimosamente acá pues, como les vuelvo a repetir, también me voy a aburrir en esto, pero les digo los alcaldes no han querido trabajar por el pueblo de Chiquimulía, no sé por qué, tal vez porque ya han muy gastado ellos de dinero y de tantas campañas que han pasado, creo que ese es el problema que ha habido en Chiquimulía, que ellos van a hacer dinero, no van a trabajar por el pueblo, de ver que los niños tengan su agua potable, quiero decirles que yo el de que entré a la municipalidad en seis meses ya tenía el agua las 24 horas aquí en el centro de Chiquimulía, porque antes se sectorizaba en tres fases, daban tres horas a un lugar y tres eso y a mí no me gusta eso porque usted sabe que cuando uno llega a su casa de trabajar se quiere bañar, necesita agua, pues gracias a eso ya lo hice porque yo tengo experiencia de agua potable porque les voy a decir que mi finca pues yo tengo agua por donde quiera y creo que eso no fue tan costoso poner el agua, lo que pasa que como les digo los alcaldes no piensan bien en qué hacer por el agua, yo sí desde que entré dije el agua lo, eso es lo único que yo prometí a Chiquimulía, el agua potable y creo que lo hemos cumplido al pueblo de Chiquimulía en seis meses de estar en la muni, poner el agua potable a las 24 horas, ustedes pueden ir al barrio San Sebastián, al barrio Belén, pueden ir a todos los barrios a ver cualquier hora, las 24 horas está el agua, pero como les digo muchos alcaldes no entraban y no les enfocaban en el agua, yo me enfoco en todo porque creo que el mejoramiento para las comunidades y la aldea pues es de hacer de todo, poner el agua potable y creo que las escuelas de las zonas de abajo pues pueden preguntar en las escuelas, en todas las escuelas yo he puesto bombas de parte de la municipalidad para que los niños no les falte el agua porque sinceramente los niños se ensucian las manos y se van a ingerir alimento pues hay que lavárselos y creo que nos ha funcionado muy bien y pueden preguntarle a todos los maestros de las escuelas si Darío Escobar está pendiente de ellos para que ellos mantengan su agua. Como les digo en todas las escuelas que no han tenido agua, la municipal ha puesto bombas y tanques para que los niños tengan su agua. Me gustaría también que comparta cómo es de que usted manejó esta estrategia, usted con su equipo de trabajo, cómo lo hicieron, porque recuerdo administraciones anteriores en dedicación a poder excavar pozos y aún así no se le dio solución al agua. Otros indicaban de que iban a utilizar manantiales y tampoco se le daba solución al agua, pero viene usted y busca de una manera estratégica el poder darle solución y como usted dice no es solo a un sector, sino que es darle agua potable a gran parte del municipio de que muría y no es solo por unas horas, sino que es prácticamente todo el día, ya que tan necesaria es y aparte pues también a veces se ven trabajos en distintos lugares y a veces surge la duda, pero ustedes hacen eso de una manera estratégica, saben que ahí está ya el problema o ustedes tienen que ir viendo cuál es el problema y dándole solución a uno solución al otro. Pues nosotros desde que llegamos a la MUNI preguntamos por qué no hay agua, porque quiero decirle que ni en la municipalidad había agua, cuando llegué no caía nada, por ratos caía un chorrito y me puse a investigar que me enseñaran el plano de cómo estaba el agua potable y yo pues algunos me critiquen por no tener un cartón, no ser profesional, pero quiero decir que la inteligencia que Dios me dio a mí pues rebasa esos cartones, porque Darío Escobar pues solo con que le dijeron ¿Cómo estaba el circuito para el agua? Yo solo ordené que metieran de los tanques al circuito un tubo de cuatro pulgadas, que lo introducieran ahí y que abrieran todas las llaves de Chiquimulía. El fontanero me dijo, Darío, eso no le va a funcionar, yo le digo en el nombre de Dios hagámoslo y eso va a funcionar. Y desde ese día, créanlo pues, no ha faltado el agua las 24 horas, no hemos hecho pozos, no hemos comprado manantiales, me regarán un manantial, no hay necesidad de manantial, agua hay en Chiquimulía. El problema era antes pues el manejo que le daban y no le daban una solución cómo distribuir bien el agua. Como les digo, yo tal vez no tengo estudio, pero tengo inteligencia y creo que se me hizo fácil pues, creo que los seis meses que yo estuve en la muni ya teníamos agua potable las 24 horas y seguimos teniendo agua, incluso hasta un pozo ni lo trabajamos, porque hay suficiente agua, los tanques se mantienen al 95, al 93 de lleno los tanques y a mí me pasan todos los días a cómo están los tanques, porque eso tiene que ser un alcalde pendiente de todas las cosas que pasan en Chiquimulía para que las cosas caminan bien. Y creo que esa cosa que hemos hecho pues de tener el control del agua, los ha funcionado muy bien, porque hoy pueden preguntarles, les vuelvo a repetir a los vecinos chiquimulienses, que agua potable, gracias a Dios, ahí las 24 horas y tenemos un pozo de sobra todavía. En esta temporada que vamos, primeramente que vamos a seguir por la municipalidad, vamos a hacer otro tanque más, para tenerlo de reserva, para cuando se molesten las bombas, porque los días que no hay agua, no es desperfecto que no haya agua, no que es desperfecto de la luz, ya que en el guate pues cuesta un poco que venga a arreglar los problemas de eléctrico, y los daña un poco, pero no es porque no hay agua, eso ya es en el guate, que no los ponen los, hay veces que se queden transformadores, y creanlo que eso los molesta a nosotros, pues hay críticas de la gente que tal vez uno día no tiene agua, pero no es cosa que sea, cosa de que la administración del alcalde que quiera estar así, no que son cosas de que pasan por la electricidad, y creo que nosotros estamos trabajando muy bien, yo me siento contento con el pueblo de Chiquimulía, porque siento el apoyo de la gente, porque el trabajo lo estamos haciendo bien, cuánta gente me ha dado la mía, don Darío, tenía nosotros 30 años de estarlos bañando, a la una de la mañana recogiendo agua, un tonel, recibiendo, desvelándoles, y hoy a qué me dicen, me felicita don Darío, mire estamos bien, estamos agradecidos con usted, porque hoy me llega hasta el tercer nivel, le llega el agua, para mí pues es una satisfacción pues estar trabajando muy bien en Chiquimulía, teniendo como les digo, conocimiento de las cosas que estamos haciendo, creo que la inteligencia pues no se la da a Dios a toda la gente, porque sinceramente la inteligencia mía, como les digo, no tengo ni un cartón, pues la inteligencia rebasa ese cartón, y mucho más, porque los pensamientos míos no son de ir a robar el dinero de Chiquimulía, no que Chiquimulía salga de donde estaba hundida, pues porque todos los alcaldes la hemos tenido hundida, con el agua, la gente pobre, sufriendo con agua, pues una de la mañana, dos de la mañana, puede pues hacerse usted que recibir agua, no, no es posible, siendo Chiquimulía tan grande y tan bonito Chiquimulía, no tener agua, creo que era un pecado pues que hacían con la gente, pues es verdad que la gente se llame conciencia y se den cuenta que al fin llegó un alcalde que está respondiendo por Chiquimulía, y creo que no están solos. A la una de la mañana, dos de la mañana, en lugar de estar recibiendo agua, la gente debería estar descansando para ir a trabajar otro día ya. Algo que también me surge duda, y no sé si nos podría pues aclarar eso, yo recuerdo que en administraciones anteriores decían que estaba dañada la bomba y que no se podía ingresar, que porque estaba un terreno privado, que porque los dueños de ese terreno no daban permiso para entrar, yo recuerdo que iban hasta representantes de Cocode a ver afuera del terreno, hasta la policía llevaban, y que si un rayo le había caído a la bomba, la cosa que yo solo escuchaba excusas, más no veía que hiciera una pronta solución, o decía mañana hay agua, dentro de tres días componen, que porque el repuesto lo traen de no sé dónde. Siempre escuchaba yo puras excusas, pero en la actualidad no es por querer quedar bien con usted, con el partido, con nadie, lo aclaro acá enfrente de todos, pero en la actualidad soy consciente que yo no escucho ese tipo de excusas, no sé cómo es de que usted tal vez es buena relación que usted tiene con las personas, o no sé si también se le hace un pago a ese terreno, que tal vez antes no estaba puntual un pago y ahora sí, entonces para que las personas también entiendan, verdad, cuáles son las acciones que se hacen para que ellos puedan tener agua potable en sus casas. Quiero decirle pues que los alcaldes anteriores pues no sé qué pensaban porque lastimosamente los pozos lo hicieron en en zonas de terrenos privados, creo que eso lo hicieron muy mal, porque la gente antes pues si un alcalde le caía mal podemos decir así y no no soltaban el agua, y entonces ese problema siempre está, pero gracias de que son de ellos los terrenos, pero gracias a mi persona pues durante, firmamos un papel con ellos, que durante yo ser alcalde de Chiquimulía, ellos no me van a quitar ni un día el agua, yo tengo derecho al agua, si veinte años voy a estar, los veinte años voy a tener derecho al agua, porque sinceramente pues como le digo lastimosamente los alcaldes no sé qué negocios hacían para beneficiar a otras personas y para sacar pagos para las personas, gracias a mí, a mí no me cobran nada, me regalan el agua, me regalan la oportunidad que entre a hacer el agua, a sacar el agua porque el agua es de la municipalidad, pero los terrenos como le digo son ajenos, y esa solución si no se ha podido sacar, de comprar el terreno, porque ellos no los venden, porque ya el pozo está ahí y ellos si lo venden quieren un dineral, pero gracias a Dios pues por la amistad que tenemos con la gente, la gente ha accedido, que yo durante esté en la municipal, incluso tengo papeles firmados acá, que durante yo esté en la municipalidad, ellos no van a tomar asunto de ninguna, de cómo quitar el agua, no que el agua va a estar para todo el pueblo de Chiquimulía, y creo que es una buena acción, pues ustedes de ponerse a pensar bien, pues que la amistad que yo tengo y cómo trabajo en Chiquimulía, creo que los otros alcaldes no han tenido la suerte, porque como les repito, tal vez antes pues por negocio de entre ellos mismos se arruinaban las bombas, pero porque compraban una bomba que sinceramente estaba buena, pero por sacar el dinero y robarse el dinero del pueblo de Chiquimulía, ellos decían que se quemó una bomba, porque el de que entré a Chiquimulía, una bomba no se ha quemado, nosotros le pudimos protección a todas las bombas, y creo que, como les digo, cuando ha faltado el agua es porque la luz se ha ido, y los de Nervuato no vienen, pero gracias a Dios las bombas nunca se han quemado, les vuelvo a repetir, antes se quemaban las bombas, pero de mentiras podemos decir así, pues por robarse el dinero, porque ya que una bomba vale 75 mil, 80 mil, 90 mil quizás es una bomba grande, y creo que ese dinero pues se lo robaban ellos y decían que ponían una bomba y no ponían nada, y yo les digo esto, porque cuando yo vine a Chiquimulía viene a ver muchas cosas, que las bombas eran de 5 caballos decían, y te verán de 2 caballos, y si eran unas de 20, 40 caballos resultaban de 15 caballos, o sea que ese es un robo, que hubo en todos los alcaldes que han pasado, porque ustedes dan cuenta que en cualquier alcalde que estuvo antes, habían quemado de bombas, se quemaban las bombas, hoy en día no se han quemado, ni una bomba, están trabajando muy bien, les tuvimos protección también a las bombas de nosotros, puede caer un rayo que no le pasa nada, hemos gastado en eso, pero lo que queremos es que las bombas estén protegidas, y creo que una bomba, me a ver, no la cuide, es eterna casi, no se arruina, porque compramos las mejores marcas que existen en Guatemala, para que una bomba funcione mucho tiempo. Entonces, es prácticamente por la relación que usted tiene con ciertas personas, que se vuelve accesible esa relación, para que ellos puedan pues desfogar o dejar libre el uso del agua, ya que está en terreno privado, para que sea ya de carácter municipal, y la municipalidad se encargue de distribuirlas. Mientras tanto, vamos a irnos a una pausa comercial, usted no cambie, vamos a regresar con este tema muy interesante, con lo que son las propuestas, qué es lo que puede seguir haciendo Darío Escobar, de ser reelecto como alcalde del municipio de Chiquimulía, Santa Rosa, ya que él participa por la candidatura del partido, vamos. Así que usted no cambie, regresamos a este podcast a través de Canal 3 Multivision.